¿Os dais cuenta? Andar. Brindar. Compartir. Mirar. Abrazar. Reír. Flotar. Tocar. Jugar. Estar. Cuando todo esto acabe, todo lo que queremos hacer son las cosas más sencillas. Pequeños actos que en nuestra querida ciudad milenaria se tornan infinitos. En eternos abrazos. Momentos irrepetibles. Batallas legendarias. Pasión contenida. Pasiones desbordadas. Naturaleza inabarcable. Misterios intangibles. Historias jamás contadas. Rincones mágicos. Mar y luz arraudales. Amabilidad de sonrisa espontánea.